¡Dos madres se pelean por la cuna arcoíris! ¡Oh, Dios mío! ¡La cuna está rota! ¿Qué es esto? ¡Las madres desaparecieron! La pobre Rapunzel vio el anuncio del concurso para embarazadas. Estaba tan emocionada que se acercó. Y así, Rapunzel también fue absorbida por el anuncio. ¡Bienvenidas al concurso de madres embarazadas! El público vitorió mientras las madres seguían confundidas. Ronda 1, disfraz de animal. Cada persona sacará una tarjeta. Escuitol eligió la tarjeta del pez naranja. Rapunzel eligió la del conejito. Y Maléfica eligió la del gato negro. ¡Bruja Maléfica! Mida su tamaño primero. Luego dibuja la forma del picama de animal. Ahora pintemos de negro el traje de gato. ¡Guau! Ahora pinta las orejas de rosa. ¡Decoremos el outfit! Espolvorea un poco de brillo. ¡Qué es! Adjunta corazones al traje. ¡Guau! ¡Qué brillante! ¡Es muy adecuado para la madre Maléfica! ¡Añade un par de zapatillas de gato! ¡Bien! ¡Ajá! ¡Dios mío! ¡Qué set de maquillaje tan lindo! ¡Guau! ¡Maquíllala! ¡Bien! ¡Es una hermosa máscara de gato! ¡Guau! ¡Usa accesorios y rocíe un poco de perfume! ¡Es el turno de la madre Squitol! ¡Vistámosla! ¡No, no, no! ¡Este atuendo no es bueno! ¡Cambiémoslo por un hermoso vestido! ¡Hermosa y noble! ¡Qué perfecta! ¡Finalmente es el turno de la madre Rapunzel! ¡Oh no! ¡No hay artículos en las tarjetas de conejito! ¡No te preocupes! ¡Ajá! ¡Hurray! ¡No pasa nada! ¡Hay una adorable pijama de conejita rosa para Rapunzel! ¡Oh yeah! ¡Adjunta piedras de colores para hacerlo hermoso! ¡Vistámosla! ¡Usa zapatos y bolsos también! Rapunzel y Maléfica obtuvieron una A, pero Squitol obtuvo una B. Ronda 2. Arte de uñas. ¡Dios mío! ¡Mis manos son tan feas! ¡Limpia tus manos! ¡Corta sus uñas y píntalas de rosa! ¡Ok! ¡Agrega más patrones de uñas! ¡No, no, no! ¡Coloca mariposas doradas para complementar! ¡Nice! ¿Cómo serán las uñas de Squitol? ¡Resulta que Squitol optó por usar uñas postizas! ¡Maléfica está celosa por las uñas de las otras madres! ¡Oh, no! ¡Maléfica tropezó! ¡Maléfica obtuvo una B, Squitol una A y las uñas de Rapunzel eran tan perfectas que tuvo una A. ¡Todas son ganadoras! ¡Felicitaciones a todas! ¡Hola, niños! ¡Hay tantos vestidos bonitos! ¿Cuál elijo? ¡Aparecieron dos angelitos! ¡Qué genial! ¡Elige este! ¡No, elige este! ¡Oh, no! ¡Escoger a mi vestido! ¡No, el mío! ¡No, el mío! ¡Silencio! ¡Para! ¡No sé qué elegir! ¡Tenemos una idea! ¡Guau! ¡Qué genial! ¡Las dos puertas están una frente a la otra! ¿Qué? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Adelante! ¡No! ¡No, la mía primero! ¡Dejen de pelear! ¡Veamos quién gana! ¡Gana Arcoiris! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un mundo muy colorido! ¡Qué hermoso! ¿No es bonito el tocador? ¡Siéntate, por favor! ¡Ok! ¡Maquillemos a Squid Doll! ¡Ok! ¡Wow! ¡Pinta sus ojos con colores brillantes! ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! ¡Lápiz labial rosa! ¡Sí! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Squid Doll! ¡Se ve bonita con maquillaje! ¡No! ¡Ajá! ¡Wow! ¡El cabello arcoiris es genial! ¡Sí! 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 ¿Cuál debería elegir? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ok! ¡Pintemos tus uñas! ¡No me gusta este vestido! ¡Sí! ¡Tantas manzanas coloridas! ¡Wow! ¡Ahora son hermosos vestidos! ¡Wow! ¡Me gusta mucho! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Pruébate los vestidos! ¡Wow! ¡Oh! ¡Sí! ¡Bonito! ¡Wow! ¡Great! ¡Wow! ¡Me pregunto qué conjunto le gusta a Squid! ¡Wow! ¡Sí! ¡Qué genial! ¡Nice! ¡Sí! ¡Wow! ¡Es mi turno! ¡Ok! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡ полезes! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La noche es tan romántica! ¡Wow! ¡Y el paisaje es muy hermoso! ¡Oh! ¡Oh, yes! ¡Ah! ¡Llegó el carruaje! ¡Hey! ¡Subamos! ¡Qué genial! ¡Ven de nuevo al tocador! ¡Quítale el maquillaje! ¡Sombra de ojos azul! ¡Agrega la luna! ¡El suelo no combina! ¡Tantos peinados hermosos! ¡Elige este conjunto! ¡Qué feo! ¡No! ¡Otro! ¡Es perfecto! ¡Falta el vestido! ¡No! ¡Ajá! ¡Tantos vestidos hermosos! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Elige este! ¡Qué bonita! ¡Le gusta a todos! ¡Eligiré ambos! ¡Ok! ¡Gran día de compras! ¡Gracias chicos! ¡Nos vemos pronto! ¡En el cementerio! ¡El aroma del ramo de flores es increíble! ¡Ajá! ¡Chicas fantasmas! ¡Un hombre se desmayó aquí! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Hey! ¡Wake up! ¿Qué debemos hacer? ¡Venda sus heridas! ¡Ajá! ¡Haz que Ken huela a las flores! ¡Huele muy bien! ¡Ken despertó! ¿Quién me ayudó? ¡Huele muy bien! ¡Huele muy bien! ¡Huele muy bien! ¡Huele muy bien! ¡Sigamos al chico guapo! ¡Wow! ¿Quién se prepara para su fiesta de cumpleaños? Iré al salón de belleza. ¡Es muy poco dinero! ¡Quiero ser hermosa! ¡Debo maquillarme yo misma! ¡El ramo de flores se convirtió en maquillaje! ¡Bonito delineador de ojos! Ponle sombra de ojos rosa. ¡Haz tus pestañas largas y rizadas! ¡Un poco de rubor rosa para Rapunzel! ¡Guau! ¡Agrega piedras brillantes para los ojos! ¡Este es un lápiz labial de pétalos de rosa! ¡Qué bonita es! ¡Estupenda! ¡Un bonito vestido arcoiris! ¡La fantasma Rapunzel es hermosa! ¡Fantasma Merlina también es hermosa! ¡Fantástica! ¡Quedó hermosa! ¡Jajaja! 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 ¡Las chicas van al cumpleaños del guapo Ken! ¡No me quites al chico! ¡Hola! ¡Para ti! ¡Soy muy tímida! ¡Este aroma es familiar! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¿Tú me salvaste, cierto? ¡Sí! ¡Te amo! ¡Qué rabia! ¡Gracias, chicos! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¿Cementerio de cabellos? ¡Eso sí que es extraño! Rapunzel y Raquel son calvas. ¿Pero por qué? ¡Que descansen en paz, hermosas cabelleras! ¡Ambas cayeron en las tumbas de sus cabellos! ¡Una hora antes! ¡Oh, no! ¡La cabellera cayó en el agua! ¡Pero el perrito fue muy astuto y se libró del problema! ¡Oh, no! ¿En dónde está mi hermoso cabello? ¡Oh, Dios mío! ¿Quién le hizo esto? ¡Me las pagarás! ¡Cortó todo el hermoso cabello de Rapunzel! ¡Oh, no! ¿Qué hiciste con mi cabello, Raquel? ¡Oigan, chicas! ¡Ya basta! ¡Vayan a enterrar sus cabelleras! ¡Ok! Así que esa es la verdadera razón por la que ambas están aquí. ¡Pero no se pongan tristes! Raquel y Rapunzel siguen enfadadas. ¡Creo que tengo una idea! ¡Vengan! ¡Oh, Dios mío! ¡Guau! ¡Miren cuántas cabelleras! ¿Para qué son estas dos cajas? Ahora deben colocar sus manos en cada caja. ¡Una, dos, tres! ¡Que comience el juego! Raquel escogió la cabellera de color castaño. ¿Pero por qué está tan despeinado? ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¿Qué? ¿Una cabellera de serpientes? ¡Y las serpientes están vivas! ¡Qué miedo! Raquel tiene una poción mágica para hacer crecer el cabello. ¡Oh, no! ¡Las serpientes ahora son mucho más largas! ¿Qué podemos hacer? ¡No! Rapunzel, primero debes ponerte estos guantes. ¿Cómo manejar una cabellera de serpientes? Primero debemos sedarlas. ¡Ahora rociaremos un poco de jabón! ¡Las serpientes ya están limpias! ¡Ahora aplicaremos un poco de acondicionador! ¡Pudimos hacer sin problemas una hermosa trenza! Usaremos un peine para el cabello liso. ¡Oh, no! ¡Se rompió una cerda! ¡Y este se rompió por la mitad! ¡Ah, no otra vez! ¿Qué tal si planchamos el cabello? ¡Ok! ¡Finalmente podremos alisarlo! ¡No! ¡Intentaremos usar estos lingotes de oro! ¡Ok! ¡Funciona! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Sí! Rapunzel terminó de peinar su cabellera de serpiente. Y Raquel logró alisar su hermosa cabellera de color castaño. ¡El cabello se está cayendo! ¡Mamá Piernas Largas viene a dar el veredicto final! ¡Sí! ¡Qué hermosa cabellera! ¡Muy creativa! ¡Sí! ¡Oh! ¡Todo el cabello está tirado por el suelo! ¡Sí! ¡El resultado fue evidente! ¡Rapunzel es la ganadora! ¡Mamá Piernas Largas le trae un hermoso obsequio a Rapunzel! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La cabellera arco iris le luce muy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te vas a salir con la tuya, Rapunzel! ¡Ya verás! ¡La pobre escuitol y el rico juguibuski! ¡El tropiezo de escuitol es muy divertido! ¡Oh no! ¡Los peces están fuera de la jaula! ¡Persíguelos rápido! ¡Stop! ¡Se han escapado! ¡Ok! ¡Haz un agujero aquí! ¡Oh, sí! ¡Venga! ¡Nada aquí, juguibugi! ¡Ok! ¡Estamos dentro del barco! ¡Qué peligroso! ¡Está muy oscuro aquí! ¡Oh, sí! ¡Ya sé! ¡Enciende la linterna! ¡Hey! ¡Ven aquí, escuitol! ¡Nuestros peces! ¡Atrápalos! ¡Los peces se han vuelto a escapar! ¡Dios mío! ¡Es Momi Lulix! ¡Ew! 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 ¡Estaremos encerrados! ¡La va a ubicar una habitación! ¡Vamos! ¡Esta prisión está tan sucia! ¡Dios mío! ¡Da mucho miedo! ¡Escóndete en la cama! ¡El escritor está muy asustado! ¡Ayuda! ¿Qué pasa, prisionera? ¡Tengo miedo! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Escóndete! ¿Estás bien? ¡Hay peces que dan miedo aquí, pero nadie me ayuda! ¡No llores! ¡No llores! ¡Guardia! ¡El collar es muy bonito! ¡Ok! ¡Huggy Boogie subornó al guardia! Ahora decoremos la prisión de conchas Utiliza rosas amarillas alrededor del borde ¡Casi termino! ¡Es hora de arreglar el interior! ¿Cuál elijo? Las piedras de la manta son hermosas ¡Sí! ¡Asegúrate de tener papel! ¡Sí! ¡Eso es todo! ¡La prisión de conchas marinas está lista! ¡Sí! ¡Ve a la prisión de hielo con un borde de estrellas! ¡Hazla hermosa! ¡Decoremos dentro! ¡Ok! ¡Carma lista! ¡Oh, sí! ¡Parece frío, pero es muy hermoso! ¡Nice! ¡Vengan aquí! ¡Wow! ¡Una para cada uno! ¡Muy bonito! ¡A Huggy Boogie le encanta! ¡Wow! ¡Nice! ¡La cama es muy brillante! ¡Sí! ¡Los dos están felices en prisión! ¡Estoy desculpada! ¡Estoy desculpada! ¡Mientras tanto, el guardia fue castigado! ¡Mami Lon Legs fue a ver a Escuitoli Fugiwugi! ¡Regresa a tu antiguo hogar! ¡Oh, no! ¡Dios mío! ¡Dios mío, qué triste! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Fue solo una pesadilla! ¡Ja, ja, ja! ¡Uuuh! ¡Waah! ¡Hurray!